Un festival aquí en Cineteca este fin de semana. En la Casa Encendida, un espacio donde pasan cosas realmente interesantes, tenemos una cita fuera de lo normal. Pues sí, es una cineasta alemana que hace cine experimental, es Bridget Heim, y la muestra, que puede haberse esta semana y la que viene, se llama Cine Crudo, así tal cual. Mmm, o sea que Cine Crudo. Pre-estreno, por fin, que llevamos...